El día de hoy continuamos con la unidad número 5 con la sesión número 20 que tiene por tema los sentidos. ¿Y tú qué sabes sobre los sentidos? Desde sus inicios el ser humano siempre ha contado con medios para adaptarse obviamente siempre a su entorno. Dispone de diferentes herramientas biológicas que obviamente integradas en nuestro cuerpo nos permiten reaccionar ante estos diferentes estímulos. Estos medios obviamente que son nuestros sentidos. El sentido siempre va a ser la capacidad de percibir los diferentes estímulos ya sea de manera interna como de manera externa. Ahora, ellos se ejemplifican y se realizan mediante el empleo de órganos específicos. Cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que siempre van a detectar diferentes sensaciones por medio obviamente de diferentes receptores. Ahora, por lo general se considera que nosotros los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales son el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Pero además existen otros diferentes tipos de sentidos que los trataremos más adelante. Bueno, los sentidos en los seres humanos ya los tratamos que son la vista, el oído, el gusto, el olfato y obviamente el tacto. Comencemos con pequeñas abreviaciones sobre cada uno. Cuando hablamos del oído, el sentido corporal que permite percibir y distinguir los sonidos es el oído humano. Obviamente puede percibir frecuencias a partir de diferentes sonidos graves como sonidos muy agudos. En diferentes, obviamente, volúmenes de intensidad hasta diferentes ciertos grados. Ahora continuamos con la vista. Obviamente que es probablemente que el sentido más desarrollado de los seres humanos es la vista, porque es tan importante que puede imponer sobre la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la vista se bloquea o se elimina, se ponen en alerta el resto de nuestros sentidos y se desarrollan mucho más. Además, se tiende a decir un poco más que la vista es el organismo del sentido mucho más desarrollado. En este caso, que nuestros ojos son uno de los que desarrollan la mayor función dentro de nuestro cuerpo. También tenemos lo que es el olfato. El sentido del olfato es el que nos permite percibir y distinguir los diferentes tipos de olores. A diferencia de muchos animales, el sentido del olfato se encuentra menos desarrollado en los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales desarrollan mucho más lo que es el olfato. Continuamos con el sentido del tacto. El sentido corporal del tacto es el cual nos permite el contacto y la presión sobre ciertas cosas o sobre la piel. Y si distinguen ciertas cualidades que tienen como la forma, el tamaño, la textura, si es duro, si no es duro, si es ligero. La temperatura también, si es caliente, si es frío, entre otras cosas. Y por último tenemos el gusto, que es el sentido que nos permite identificar los diferentes tipos de sabores. Por medio de nuestra lengua, el ser humano es capaz de percibir un abanico de amplios tipos de sabores, ya sea dulce o salado, ya sea ácido o amargo. Y la combinación de estos varios estímulos puede generar entre ellos diferentes tipos de textura, temperatura, olor, gusto, entre otros. Ahora sí vamos a continuar con algo nuevo y diferente. Los diferentes tipos de sentidos adicionales. Bueno, cuando nos referimos a los diferentes tipos de sentidos adicionales, tenemos como primero la comisón, que es el sentido que permite percibir un diferente tipo de hormigueo o irritación de la piel. Esta sensación provoca el deseo de rascarse en el área afectada. El estímulo proviene desde el interior de nuestro cuerpo. Otro sentido adicional es la propriocepción, que es la capacidad de percibir estímulos que surgen dentro del cuerpo con respecto a nuestra posición, o nuestro movimiento, o ya sea nuestro mismo equilibrio. Además, siempre nos ayuda a regular la dirección y el rango de nuestro movimiento, ya sea de las diferentes partes de nuestro cuerpo que realizan diferentes tipos de movimiento. Luego tenemos la magnetorrecepción. Disculpe, magnetorrecepción. La magnetorrecepción es la capacidad de detectar la dirección y sentido del campo magnético en el que se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden obtener información del sentido y de la latitud según cómo están ubicados. Los seres humanos tienen diferentes depósitos de materiales magnéticos, ya sean nuestros huesos, que son emisores desde la nariz, y hay indicios de cierta capacidad de magnorretención o magnorrecepción de nuestros cuerpos con nuestro medio ambiente, porque generan una función ya sea tipo imán con ciertos tipos de metales también. También tenemos lo que es la termosección, que es el medio por el cual percibimos la temperatura del ambiente. Obviamente la piel posee dos tipos de receptores, uno para frío y otro para calor, uno para menta, otro para picante, es decir. También tenemos otro, que es el dolor. El dolor es la capacidad del cuerpo de detectar un daño potencial, es decir, la codificación y el procedimiento de estímulos nocivos en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser dividido en tres tipos. El dolor de nuestros órganos, por ejemplo, el dolor en los huesos o el dolor en la piel. Y con ellos nos llevan a un equilibrio-recepción, que es el sentido del equilibrio, la cual nos permite a nosotros caminar sin caernos, o a algunos animales les permite orientarse, ya sea, por ejemplo, los gatos que pueden caminar sobre una varilla finísima, o en este caso las ardillas también. Ahora también tenemos otro sentido, que es el hambre. Todos los seres humanos nacemos con un sentido innato. Este sentido lo llevamos desde que tenemos, desde que nacemos, desde que se produce la fecundación del óvulo, se va generando este sentido. Un bebé llora incesantemente si tiene hambre, obviamente, y deja de hacerlo una vez que está satisfecho. Desde el primer día de nacidos, los seres humanos utilizamos este sentido todo el tiempo y toda la vida. También, así como tenemos hambre, también tenemos sed, que es la necesidad de beber líquidos en un instinto natural del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que la sed sirve como un recordatorio automático para continuar con vida, y por lo tanto desempeña un papel crucial en los que nos mantenga vivos. Continuamos también con lo que es el estiramiento. El estiramiento son los mecanorreceptores de respuesta a la distensión de diversos órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando diversos músculos se estiran y pueden percibirse diferentes sensaciones. Como por ejemplo, cuando comen demasiado y la panza se llena y se estira demasiado. Entre otros casos, como por ejemplo, tenemos cuando se produce un calambre y el músculo se llega a estirar y se tensa. Tenemos también quimiorreceptores que son los principales sentidos que son dependientes de el ser humano, ya sea el gusto y el olfato combinados, que permiten al cuerpo humano, obviamente, defenderse de potenciales peligros, a través de diferentes acciones. Como por ejemplo, tenemos el vómito. A través de una intoxicación, el cuerpo humano genera una forma de desahogo, que en este caso se ve afectada a través del sistema respiratorio, la cual nos permite darle una solución a diferentes tipos de interacciones que puedan afectar nuestro sistema. También tenemos lo que es el tiempo. El tiempo está relacionado a los diversos sentidos porque comunica cada uno sobre el mundo externo. Sin embargo, los seres humanos procesan de manera diferente el sentido del tiempo. Un minuto en una silla del dentista puede parecer eterno, pero una hora junto a una bella persona puede representar muy poco tiempo para un enamorado. O sea, es un sentido, pero depende mucho de cómo nuestro cuerpo, o en este caso de cómo nuestro cerebro, lo generaliza. Como podemos tener el caso de un dentista con el caso de una enamorada. ¿Cuáles son los sentimientos que se pueden surgir a través de estos diferentes tipos de sensaciones? Tenemos también lo que es la kinestesia, que son las sensaciones que se transmiten desde todos los puntos del cuerpo hacia nuestro sistema nervioso, que quiere decir esto, que se trata de generalizar lo que es mucho la percepción del movimiento. ¿Y qué es esto? Es lo que nos ayuda a captar el equilibrio, el espacio, el tiempo, en donde estamos ubicados en sí. Tenemos como consiguiente lo que es la sinestesia, que se refiere a la percepción de olores cuando se escucha música, o cuando se dice una palabra hasta oler y encontrar sabores diferentes dentro de los mismos colores. Es decir, vamos a dar un ejemplo. La inferencia de varios tipos de sensaciones, ya sean a través de diferentes sentidos, ampliándolos con los sentidos que tenemos. Por ejemplo, ustedes al ver un plato de comida e identificarlo con diferentes olores, tratan de adaptar diferentes sabores desde ya. Y esos sentidos juntos los denominamos como sinestesia. Chicos, recuerden que a través de este pequeño tema que hemos visto, van a tener que realizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un resumen sobre este tema, y van a tener que desarrollar las preguntas que se encuentran más abajo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar.